¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atraer un patrón que se acaba de incorporar al catálogo de Uncua para 2020. Es una vibración de la Frenchie, también atada por Lance Egan. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ver cómo se ata la Frenchie. Esta es conocida como la Frenchie de hilo o Strait Frenchie y la diferencia radica en que en vez de utilizar plumas de cola de faisán, se utiliza hilo. Pueden usar hilo negro o hilo café, el resto es todo lo mismo. ¿Qué estoy usando ahora en la prensa? Estoy usando anzuelos número 14, estos los venden en Chile Pesca Mosca, el modelo o número de anzuelos es el 02-2550, venden en 25, es un anzuelo tipo Jeep. Estoy usando un hilo café de la marca Danvils en 70 denier, una bola de tungsteno plateada. Vamos a necesitar también hilo de cobre, en este caso es hilo de cobre para atar la famosa brassie, eso quiere decir que es bastante delgadito. Les recuerdo que esto es una solo 14, pueden atar la Frenchie desde el número 10 al número 16 y vamos a usar Ice Dab V en color rosado que es la receta original, pero yo además también la voy a atar en este color digamos amarillo, es V, es de la marca Royal Sissy y la pueden encontrar en la tienda LoncoFly. ¿Cómo partimos atando esta mosca? Al igual, muy similar que la mayoría de los patrones para buscar profundidad y que la mosca penetre rápido en la columna de agua, es con el anzuelo tipo Jeep, con tungsten con ranura, tungsten ranurada o bolita de tungsten no ranurada. Ponemos el hilo bien pegado a la bolita y empezamos a girar para fijar la bolita a la parte delantera del anzuelo, que quede firme, cortamos el exceso, se me olvidó mencionar una parte importante de la mosca, en la Frenchie original uno utiliza las mismas plumas de cola de Filezan para hacer la cola, en este caso vamos a utilizar Coq de León, este Coq de León compré un cuello, se lo compré a Felipe Arrate a Moscas, también lo pueden comprar de a plumas, venden minerales de cuello, etc. Es una solución más barata que comprarlas directamente, a lo mejor no son originales de León, pero si son genes del gallo de León que son cultivados en la granja de Witing, entonces sacamos unas cuantas plumas, en este caso fibras, las ponemos perpendicular al raquiz del anzuelo, pueden usar más, pueden usar menos, yo estoy usando alrededor de 4 o 5, tampoco tiene que ser exacto, medimos para que sean un poquito más cortas que el largo del anzuelo, si les gustan más largas pueden hacerlas más largas del porte del largo del anzuelo, yo las voy a fijar ahí, doy unas cuantas vueltas para asegurarme que la distancia es la que es adecuada y no tenga que ajustar, me voy hacia atrás, hasta donde empieza la curvatura del anzuelo, que vendría siendo más o menos donde debería estar la rebaba, en este caso es un anzuelo sin rebaba, cortamos el exceso, discúlpense se me olvidó indicar este material, ando un poco distraído hoy día, lo otro que se me olvidó mencionar que es bueno, no es necesario, al ser de hilo es bastante resistente, pero para agregar más resistencia pueden usar una resina UV como la UV o si tienen por ahí la famosa LUN, da igual, la idea es que sea una resina, entonces ahora para dar segmentación a la mosca, sacamos un pedazo de cobre, voy a sacar digamos unos 10 centímetros para atar varias, la montamos en la parte superior del anzuelo, y nos vamos hacia adelante con cuidado, dado que es de hilo esta mosca, estoy usando un hilo Dumbills, si giro mi bobina en contra de las manecillas del reloj, hace que el hilo sea plane, creo que se les hubo mencionado en otros vídeos, y esa la idea es que cubrir mejor el anzuelo con nuestro hilo y así dar menos vueltas y cada cierta cantidad de tiempo hay que volver a hacer el proceso, lo voy a poner ahí y lo giro, eso era para que lo vieran, me preocupo de cubrir todo el anzuelo con hilo café, también podemos usar hilo negro u otros colores, yo estoy usando hilo café porque en general el color de las plumas de cola de Faisan son café, estoy rellenando bien para que quede uniforme, mientras más delgadas hagan sus moscas tipo perdigón, más rápido penetran la columna de agua y llegan al fondo, cuando llego adelante dejo ahí mi hilo, tomo el alambre de cobre y empiezo a generar esa segmentación hacia adelante, tratando de que todas las vueltas sean homogéneas y no solamente homogéneas sino que idealmente simétricas, idealmente doy tres vueltas por atrás, dos vueltas por delante, lo giro como un helicóptero hasta que se corta, después tomo el dubbing de color rosado, saco un poco y hago un collar o un dubbing en el hilo, les recuerdo que para hacer este dubbing siempre tienen que mover los dedos en la misma dirección, hacen esto sueltan, hacen esto sueltan, para que quede homogéneo y mientras más aprieten y más lo hagan, mejor queda fijado el dubbing en el hilo, puede que me falte pero siempre es más fácil agregar que sacar, ahí estamos bien, hacemos un whip finish, pueden hacer un medio nudo, voy a dejar un link en la descripción del video, cómo hacer ambos, voy a dejar acá un link, termino de anudar y tenemos la mosca lista, ahora como les comentaba, pueden agregar algo de esta resina para hacerla más resistente, si lo quieren hacer tienen que hacerlo antes de poner el dubbing, entonces para hacer el proceso completo rápidamente les voy a volver a comentar y vamos a volver a hacerla con la opción de echar resina, porque si no tienen, quise hacer este video así, porque si no tienen también pueden hacer esta mosca y no tienen que comprar resina, la idea de este canal es tratar de ayudarlo a ustedes a pescar más y esta es una opción, hacer una Frenchie sin resina se puede hacer perfectamente, vamos a dejarla acá abajo, vamos a poner otro anzuelo, yo cuando me pongo atar normalmente tomo los anzuelos, les pongo todas las bolitas, los dejo todos en mi bandeja y en la medida que voy avanzando con las moscas, los voy colocando y esto hace el proceso un poco más rápido además siempre tengo los mismos materiales y por lo tanto atar media docena o una docena hace más sentido porque te hace más eficiente y así puedes atar más moscas, sin embargo si estás atando una después te pones a atar otra, cambias de material, el proceso termina siendo tedioso especialmente si uno ata mucho lo otro interesante de atar varias moscas al mismo tiempo, les voy a ir contando mientras la hago es que uno va generando esa memoria muscular y se va haciendo mejor con el atado de moscas porque mientras más horas pasen atando moscas, mejor atador se vuelven, incluso hay un estudio, no me acuerdo que de universidad que estima que para una persona se transforme en un, digámoslo profesional o alguien avisado en lo que hace tiene que dedicarle al menos 10.000 horas a aquello que está haciendo muy bien, montamos como les decía el coq de león, pueden reemplazarlo por cualquier otra fibra la ventaja es que las fibras de coq de león son bastante resistentes otras fibras terminan rotas nuevamente miden fijan en la parte superior del anzuelo revisan el largo luego se van hacia atrás giran su bobina de cuando en vez para que el hilo sea planea aquí incluso pueden dar una vuelta por debajo para levantar un poco las plumas de coq de león al final es cosas de gusto de cada uno comentarles que esa es la ventaja de atar tus propias moscas porque uno puede ajustarlas a los gustos personales de cada uno entonces ahora agarramos el pedazo de cobre montamos en la parte superior del anzuelo nos procuramos o preocupamos de cubrir adecuadamente todo el anzuelo y todo el hilo de cobre de esta manera toma bien el color toma bien el color es lo que andamos buscando recordar girar su hilo de vez en cuando muy bien muy bien llegué al frente tomo mi hilo de cobre si tienen una prensa rotatoria también lo pueden hacer ayudándose de la prensa encuentra que usando una prensa rotatoria las vueltas quedan más uniformes y es más fácil de aplicar pueden hacer unas más chicas o más grandes atrapan el hilo de cobre con tres vueltas o cuatro hacen dos adelante del hilo dos o tres y con un movimiento tipo helicóptero se corta el cobre y es aquí donde utilizan la resina para asegurar que la resistencia de esta mosca a los piques que va a tener aumente al retirar las plumas de cola de faisan hace que sea mucho más resistente sin embargo por la cantidad de piques que tiene es que el diseñador Lance Egan decide igual utilizar resina UV aquí con un punzón distribuyen uniformemente la resina no tiene que ser mucha como les comentaba esta mosca es bastante resistente terminan de aplicar y con su linterna UV endurece la resina esto es un paso adicional como les digo se los puedo saltar oscurece un poquito el color del hilo pero ayuda a que esta mosca sea más resistente y es así como la venden de catálogo ahora para variar un poco vamos a aplicar el otro material yo voy a hacer una docena voy a hacer la mitad con dubbing rosado UV y la otra mitad con dubbing amarillo UV quieren aplicar poco dubbing en este caso este perdigón no utiliza un hotspot o punto de atención porque el hilo UV perdón el dubbing UV cumple esa función terminan de aplicarlo agarran su herramienta para hacer el nudo whip finish dan 5 vueltas y termina en este caso se me cortó el hilo el hook whip finish es un nudo bastante resistente pero como se me cortó el hilo vamos a aplicar un poco de pegamento basado en agua la ventaja de este pegamento basado en agua es que se absorbe muy bien después de aplicado y al estar secado no cambia los colores de implementos que están ahí se chupa bastante bien por el hilo y así queda finalmente nuestro mosca o perdigón conocido como la frenchi de hilo o thread frenchi eso era amigos espero que tengan una excelente temporada si les gustó el video denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y